Híbrido paralelo y serie en el mismo automóvil. Motor térmico de gasolina. Caja de cambios automatizada sin embrague. Motores eléctricos entre el térmico y la caja de cambios que pueden funcionar como generadores. Motores eléctricos con efectos sincronizadores en la caja de cambios. Diferencial. Motor eléctrico de propulsión. Batería de propulsión de capacidad media o alta. Cargador de baterías en red estándar y también puede tener rápida. Control electrónico de propulsión. Conjuga cualidades del híbrido paralelo y serie. Inicio de la marcha en eléctrico y motor térmico parado, híbrido paralelo. Con baja carga de baterías arranca el motor térmico moviendo el generador y produce electricidad para mover el motor eléctrico de propulsión. El térmico no mueve las ruedas, híbrido serie. Si la demanda de prestaciones lo permite, el generador recarga también las baterías de propulsión, híbrido serie. Puede funcionar los motores térmico y eléctrico independientes o a la vez para mover las ruedas, híbrido paralelo. Puede mover las ruedas solo el eléctrico, híbrido paralelo. El térmico funciona en tres fases, moviendo las ruedas, paralelo, generando electricidad sin mover las ruedas, serie. Las dos cosas a la vez, paralelo y serie. El conductor dispone de modos de funcionamiento. Hemos puesto tres simbólicos. A, automático, según las condiciones de marcha. Eléctrico, mientras haya carga en la batería de propulsión. Carga de la batería de propulsión por el motor térmico, circulando. Para tener las baterías cargadas al llegar a núcleos urbanos. Carga de la batería de propulsión.